Bueno, les tenemos otra bomba muy al estilo de aquí de Chisme en Vivo, como tú me dices, mi querida Elisa, porque resulta que Jackie Rivera, voz hermética, anda amiga, ahí con la prensa como muy del piti mini y nos la encontramos de esta forma, vean nomás. ¿Por qué no quieres dar entrevistas, Jackie? Jackie, ¿por qué? ¡Daca! 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 Cabe mencionar que era un evento de la iglesia y ella iba a cantar, entonces pues como lo que la ironía de la vida es para estar todavía muy sed. Pero perdón, las iglesias no gastan fortuna en tener una radio, una televisora, flyers para promocionar la fe y ahora que están las cámaras ahí porque es una buena oportunidad de hablar del cristianismo y aparte de estar de buen humor no pues iba a cantar adiós elisa mira la verdad es que no estén las personas dándoles su lugar a los medios es algo muy delicado acuérdense que no es la primera vez que la familia se enoja con los medios acuérdense la boda de chiquis sí pero a ver es un evento cristiano donde el otro importa donde el otro es igual que yo y que qué mejor que mostrarse amoroso porque el que no tiene aún pero rosy se puso peor no no rosy se puso peor nunca la vi tan mala onda o sea enojadísimo que pero mala leche como nunca irónica vamos a ver prepotente como nunca casi como dios yo no sé por qué ponen significa estar un año después con tu con tu gente con tu fútbol como te siente estar con tu fútbol ya saben por qué son así hola estoy muy feliz gracias por estar aquí que dios los bendiga gracias por apoyar a jackie no voy a contestar preguntas pero gracias por estar en verdad no quería hacer la entrevista pero estoy en un lugar público y no me iban a dejar en paz muchas gracias muchas gracias gracias y que dios les bendiga muchas gracias muchas gracias gloria a dios gracias 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 y que dios les bendiga por favor me pueden dejar en paz por favor se lo me va a dar algo si que te pasó en rica famosa latina sí o no no pero qué le pasó porque porque se enojó porque yo no vi que la hayan agredido le hayan preguntado algo incómodo no porque estaba en un mostrador para atender a la gente no es que estaba haciendo algo privado de que me perdí elisa porque yo no encontré porque se nos enojó claro y aparte no te puedes enojar rosy rivera me estás oyendo no te puedes enojar porque tú tienes la responsabilidad de llevar todo el nombre de jenny rivera tú tienes que tener buena relación con la prensa eso que estás haciendo te estás equivocando doña rosy bueno después es un live porque ya sabía que la íbamos a sacar este material o que obviamente la prensa se iba a enterar de lo mala onda que estuvo y se quiso justificar pero bueno rosy rosy qué te pasa a lo mejor por un mal día no a veces nos ponemos el piti mini no salgas comadritas y compas ponle un like suscríbete haz que esta bomba suene por todos lados así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema y el chisme si o no es vida